Mi personaje se llama Iván Guerrero y fue una invitación que me hicieron para hacer una prueba con los directores, con Erné y Luna y Andrés y creo que fue una experiencia intensa desde los castings, desde las pruebas que hicimos porque digamos que compartí escena en diferente personaje con otros actores y encontrar el código de una manera muy rápida sobre lo que ellos estaban persiguiendo para, yo le digo como la punta del hilo para jalar la pita, para empezar a desentramar esto y empezar los ensayos y empezar todo el proceso de construcción del personaje pues fue muy interesante, mi personaje tiene como oficio ser psiquiatra forense y en teoría se precia de ser muy listo y ayudar a las personas con sus sentimientos y con cómo manejar su vida, sin embargo pues él y nos damos cuenta incluso 12 años después que no ha podido quitarse de encima una culpa que viene a redimir precisamente con una persona a quien le necesita pedir perdón. Bueno, en teoría él debía ser un personaje también muy frío y muy calculador que tiene que también dar esa sensación, sin embargo para mí era muy importante lograr un equilibrio con el personaje de manera más contrastada en donde el personaje también pudiera experimentar muchas emociones, trabajando mucho sobre una gestualidad muy neutra también y pudiendo encontrar ese balance para poder enamorar al público con la emoción sobre todo porque un personaje frío y calculador con una serie de 60 capítulos pues puede resultar un poco complejo y no lograr esa conexión que a mí me gusta buscar con el público y es poder conquistar el corazón de los televidentes. Bueno, recuerdo que las escenas que nosotros hicimos en la serie eran escenas muy intensas dramáticamente entonces había escenas en donde la primera escena era una escena de llanto profundo en donde empezábamos con toda la serie de escenas que teníamos en el día, en la siguiente era una escena que podía estar el personaje perfectamente en un estado mucho más alegre y divertido y en la tercera una escena enorme y grande con mis compañeras además que son tremendas actrices y que tienen una intensidad dramática en la que realmente nos vimos involucrados a fondo para poder llevar y construir este drama que estoy seguro los atrapará. Que sí, que sí, bueno, es un personaje además que causó mucha controversia todavía recibo muchos comentarios de la gente de España, gente a favor y gente en contra pero sin duda gente que la tocó tanto la posibilidad de un personaje que estaba construido como colombiano que era un timador que hablaba como sevillano, que había muchos sevillanos que le daban el crédito y la credencial de ser sevillano y otros que se sentían ofendidísimos porque cómo era posible que hablara en este pseudo españolete. Entonces me gustó mucho no solo la controversia sino el grado de compenetración que hubo con el público porque tuvimos afortunadamente una complicidad con los directores maravillosa y logramos meterle eso que a mí me encanta incluirle a los personajes que es un toque cómico y divertido, un toque que a propósito creo que no es uno de los fuertes de mi personaje actual, de Iván Guerrero, por eso también es tan novedoso porque es un personaje que la construcción es bastante diferente a como suelo construir los personajes en televisión pero volviendo al tema de Café con Aroma de Mujer pues fue una producción que además me trae muchas alegrías todavía porque la siguen viendo en todo el mundo y ha causado una recordación maravillosa en todos los espectadores. Gracias por la pregunta, los invito para que compartan conmigo una temporada que está arrasando en el Teatro Nacional La Castellana con una obra que se llama Perfectos Desconocidos que es una comedia increíble que solo vas allí a divertirte, tienes risas cada 30 segundos, está garantizada no hagan abdominales antes de ir a la función porque allá con la risa y las carcajadas estoy seguro que van a salir, mejor dicho, adoloridos de la panza y si no se ríen yo les devuelvo la plata, así de sencillo, está increíble, está maravillosa y vamos a estar hasta diciembre y además tengo una sorpresita para el 25 de diciembre que estoy cocinando, es una comedia, hago un personaje cómico, hace rato no hacía un personaje cómico bueno, el de café tenía sus visos cómicos pero estaba muy engranado con el género que era melodrama y que a propósito a mí me ha encantado, pero esto que les prometo para el 25 de diciembre está jugosísimo y también muy divertido.